Hola que tal, soy Ronsico Banegas y sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a como podemos descargar Windows 10 Enterprise en la pagina oficial de Microsoft. Lo vamos a aprender de una manera oficial, para eso lo vamos a tener que previamente descargar el Media Creation Tool. Lo vamos a descargar de esta pagina, lo van a tener en la descripción del video como es habitual. Le dan simplemente aquí en descargar ahora la herramienta y automáticamente lo va a descargar. Por otro lado vamos a tener que tener ejecutado Windows PowerShell. Vean que yo estoy en símbolo de sistema pero ejecuté PowerShell. Hice una mención a PowerShell porque aquí inclusive me dice PS, en este caso que vendría a ser un diminutivo de PowerShell. Actualmente cuando nosotros descargamos el Media Creation Tool, lo descarga tres versiones. Microsoft lo descarga la Windows Pro, la Windows Homes y la Education. Lo que nosotros vamos a hacer mediante este comando es decirle que me descargue la Enterprise. Por lo tanto me voy a situar donde yo tengo descargado actualmente la herramienta Media Creator Tools de Microsoft. En mi caso lo tengo obviamente en descarga. Aquí me dice inclusive donde se encuentra. Por lo tanto voy a copiar la ruta. Simplemente voy a ir con local, usuario, voy a ingresar al usuario en cuestión y voy a situarme en descarga. Copio obviamente la ruta. Le digo que obviamente en el PowerShell me voy a mover con sede a la ruta en cuestión. Y ahora sí, copiaré el comando en cuestión que voy a mostrar aquí. Lo van a tener obviamente en la descripción. Lo copian y lo pegan. Dan Enter. Y si todo está correcto tendrá que empezar a ejecutar lo que sería el Media Creation Tool. Pero la diferencia es que ahora lo que va a hacer es directamente descargar la versión Enterprise de Windows 10. Vamos a esperar aquí obviamente que termine de realizar los preparativos correspondientes del Media Creation Tool. Muy importante mencionar que con este comando como están viendo pueden modificarlo. Por ejemplo en Media Edition pueden decirle que descargue la Pro, la Homes, lo que sería la Education, la versión específica. En mi caso le estoy diciendo que con el atributo Media Edition le estoy diciendo que me descargue la versión específica que sea la Enterprise. Y obviamente le estoy diciendo aquí en lo que sería Media Land Code que me seleccione la versión Español. Que obviamente la distribución que descargue es Español. Le estoy diciendo que ejecuta automáticamente el Media Creation Tool 19.09.excel. Muy importante que se fijen que el nombre sea exactamente tal cual en la descarga. Porque si no obviamente no va a funcionar. Si ustedes le van a cambiar el nombre, le van a poner por ejemplo una letra o el nombre que ustedes quieran. Recuerden escribir, modificar el comando por el nombre correspondiente. Perfecto, una vez cargado esto, la preparación, le va a aparecer que pongamos lo que sería obviamente una licencia. Yo ya tengo una licencia genérica que la voy a dejar en la descripción. Le dan simplemente a esta licencia, dan en siguiente. Y automáticamente le va a aparecer esto. ¿Qué desean obviamente hacer? Le vamos a decir que deseamos descargar una ISO. Y le voy a decir donde quiero descargar esta ISO. La quiero descargar como archivo ISO, no como unidad Flash. Muy importante. Y le voy a decir que lo descargue en lo que sería escritorio. Y le voy a dar en guardar. ¿Ok? En mi caso ya no le voy a dar en guardar porque ustedes ya habrán visto que yo ya tengo lo que sería la versión Enterprise descargada. Esta es justamente la ISO de Windows 10 Enterprise. Igual inclusive lo vamos a hacer. Vamos a ir a descarga. Le voy a dar en guardar en descarga. Y automáticamente lo que va a pasar es que va a comenzar a descargar normalmente como lo hace el MediaCreativeTool la ISO. Y van a tener como resultado final la imagen ISO que estamos viendo aquí en el escritorio de Windows 10 Enterprise. Eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. No olviden dejar un comentario, un like. Y que tengan buen día, buena noche, dependiendo de la zona horaria de su país. Chau, chau.